Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es los Simpsons. Homero pudo haber tenido una cuarta hija ilegítima que podría haber cambiado toda la serie. Si eres fanático de la serie y sabes cuáles son sus personajes, conoces a Homero, Marsh, Lisa, Bart y a Maggie. Además de los cuñados de Homero, que son Patty y Selma, y otros personajes más, como los abuelos, el papá de Homero, que es Abraham Simpson, y la mamá de Marsh, que es la abuela Boubien. Pero ha salido una nueva revelación que cambiaría por completo la serie. O en la casita del horror de los Simpsons, en donde se nos muestran historias alternativas a la serie. Bueno, los escritores de la serie tuvieron bastantes ideas, unas que sí se llevaron a cabo y otras que no. Entre esas, tuvieron en mente que Homero tuviera una hija legítima antes de conocer a Marsh. Sin embargo, llevaron la idea a otro personaje. Y es lo que podría haber pasado si se concentraba la idea de que Homero Simpson tuviera una tercera hija. La cual fue concebida fuera el matrimonio con Marsh. Y esto realmente hubiese significado un cambio muy importante dentro de la historia de la familia Amarillo. No es la primera idea que se tenía planeada para los Simpsons, y no se llevaron a cabo. Porque podrían modificar de forma determinante la historia, y hasta confundir a los fanáticos. Algunos ejemplos son el extraño origen del cabello de Marsh Simpson, o que Homero iba a ser Krusty en secreto. Pero hay una idea incluso más perturbadora que estas, y es que el padre de familia iba a tener otra hija. Esto había sido planeado por los escritores John Frink y Don Payne, quienes querían hacer un cambio muy fuerte en la familia. Pero eso sí, ella iba a ser mayor que Bart, Lisa y Maggie. Ya que iba a ser concebida antes de que Homero se casara con Marsh. Como este cambio era muy radical, los productores no estuvieron de acuerdo. Ya que habría provocado mucha polémica, y los espectadores no iban a ver la serie con los mismos ojos. Por eso es que al final la historia se la adjudicaron a Krusty el payaso. Bueno, este personaje sería Sophie Krustowski, el cual se presenta en el capítulo 3 de la 12ª temporada de los Simpsons. Llamado Payaso demente. En este capítulo se muestra que los Simpsons fueron a una feria. Y se ve a Krusty dando autógrafos para sus fans. Cuando de repente llega una niña, la cual dice ser su hija. Bueno, en el capítulo se muestra que Krusty recuerda que tuvo una aventura con una mujer. Y de esa aventura surgió la niña, la cual dice ser hija de Krusty. Y la verdad es que sí es la hija. Entonces, digamos, si Homero hubiera sido Krusty en ese caso, por eso se dice que esto hubiera sido la cuarta hija ilegítima de Homero Simpson. Pero esta no es la única idea o error que han cometido los creadores. También se ha cometido el error de que Lisa cumple dos veces el mismo año. Bueno, ahora después de haber conocido la que podría haber sido la cuarta hija de Homero, dime tú qué piensas de esta teoría. Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta, suscríbete a los demás del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.